Un amanecer, yo te conocí, llena de sol y de vida, con la mirada perdida en el azul. Llena de candor, al pecho una flor, las mejillas encendidas, y en la boca una sonrisa, llena de amor. Dime cuál es tu secreto, dama del amanecer, cómo deberé llamarte, si tu nombre no lo sé. Mi nombre es juventud, señor, ternura y amistad, hoy todos mis sueños hiciste realidad. En ti me salida una nueva ilusión, hoy conocí el amor. Mi nombre es corazón, señor, camino, cielo y mar, hoy he descubierto la felicidad. El paisaje se ha vestido de canción, al fin yo conocí el amor. Un amanecer, yo te vi llegar, sola, triste y sin cariño, como un pájaro perdido buscando amor. Sin saber qué hacer, ni hacia dónde ir, por las ganas del destino, al cruzarte en mi camino, te pregunté. Dime cuál es tu secreto, dama del atardecer, cómo deberé llamarte, si tu nombre no lo sé. Mi nombre es soledad, señor, distinta y ansiedad, mis mejores sueños van quedando atrás. Una nueva vida tengo que enfrentar, más ya no tengo fe. Mi nombre es inquietud, señor, no está allá de un ayer, que por más que quiera no podrá volver. En la tarde gris se mete en mi dolor, al fin yo conocí el amor. Al fin yo conocí el amor, al fin yo conocí el amor.